Muy bien, pues como os decíamos, hoy en el abrace de los ojos nos acercamos a la historia del libro y para eso pues tenemos que dar un gran salto hacia atrás en el tiempo, encontrar las raíces en la antigüedad del libro, cuáles son esos primeros acercamientos que el hombre, como ser curioso y como ser necesitado de plasmar los conocimientos que están empezando a desarrollar y a aprender cómo contarlos y cómo dejarlos que pudieran permanecer para siempre, esos primeros acercamientos que tuvo el hombre. Así que, Francisco, si te parece, nos vamos hasta allí y creo que nos vamos a ir aproximadamente como unos 4.000 años antes de Cristo. Efectivamente, porque ahí está el origen del libro. Se puede decir que el libro es tan antiguo como eso, que es impresionante, hay pocos inventos que hayan llegado a nosotros que sean tan antiguos como eso, ¿no? Pero sí, el libro se puede decir que apareció con los sumerios. En Mesopotamia, en el cuarto milenio antes de Cristo. Los sumerios ya creaban libros, ellos usaban tablillas de arcilla y estas tablillas las escribían con un punzón, grabando la escritura. La escritura de los sumerios tenía forma de cuña, por eso se llama escritura cuneiforme y eso es lo que ha permitido este tipo de libro, ¿no? Marcaban las tablillas con estas cuñas, grabando estas cuñas y luego cocían las tablillas de arcilla y así conservaban los libros. Gracias a este tipo de escritura, eso es muy importante, el desarrollo de este tipo de escritura. De la escritura cuneiforme, porque, hombre, también nos podríamos ir incluso mucho más atrás y decir que los primeros antecedentes del libro los encontramos en las cuevas, por supuesto. Claro, claro, pero no tiene ya un método de escritura tan depurado que nos permita reproducir muy fielmente los textos, como con la escritura cuneiforme de los sumerios. Y con los primeros libros en forma de tablillas aparecieron los primeros bibliófilos. Claro, los coleccionistas, claro. Los primeros amantes de libros ya entonces. Efectivamente, ese libro en tablilla, que es propio de los sumerios, va a continuar con los babilonios y después con los asirios. Pues es un asirio, un rey asirio, en concreto el rey asurbanipal, el que recibe el título del primer bibliófilo de la historia. Bibliófilo quiere decir amante de los libros. Bueno, pues este es el primer amante de los libros de la historia. ¿Y por qué? Pues porque este rey tenía una biblioteca en Níñive. De hecho, se ha excavado y se ha encontrado esta biblioteca, los restos de lo que queda de esta biblioteca. Y podemos decir que este rey no solo cuidaba los contenidos de sus libros, sino también las ediciones de las tablillas. Por eso es el primer bibliófilo, porque le importaba mucho que las ediciones de sus tablillas fueran muy buenas, que estuvieran muy bien editadas las tablillas. Por eso es el primer bibliófilo. El primer bibliófilo, el rey asurbanipal, asirio. Pero bueno, si hablamos de la antigüedad y hablamos del libro, pues tenemos que llegar a ese episodio básico para la historia del ser humano que es Egipto. Donde aparecieron estos, este material quebradizo. Claro, claro, efectivamente. Tenemos aquí unos cuantos papiros. ¿Esto qué es? Bueno, pues tenemos que decir que efectivamente entre los antiguos es Egipto el más grande de los libros. Mucho más que los sumerios. No es el grande del libro Egipto por eso, porque de ahí procede el papiro. El papiro es una planta. Pero también se llama así al instrumento de escritura que sale de esa planta. Esta planta, la del papiro, tiene una médula pegajosa dentro de él. Cuando se abre el papiro se pueden extraer como unos hilillos. Y estos hilillos, que son muy pegajosos, se colocan de forma longitudinal y transversal. Y luego con una maza se les golpea para que se peguen. También a veces se podían incluso prensar. Pero con el golpeteo de una maza... Ya se iba pegando. Se iban pegando y algunos de nuestros oyentes dirán, pues vaya, ¿cómo durará eso? Pues ha durado varios milenios. Los papiros mucho más que ningún otro material. Ha durado varios milenios con ese sistema tan precario que es ir pegando los hilillos pegajosos simplemente. Con esto se obtiene este papiro. Y el papiro tiene un problema. Tiene algunas ventajas pero tiene un problema. Y es que el papiro siempre se lee en rollos. Y como su nombre indica, leer en rollos es un rollo. Es un rollo total. Como su propio nombre indica, claro. Para que se hagan una idea a nuestros oyentes del rollo que es leer en rollos, pues les podemos decir que la lectura en rollos es como en el ordenador, como la lectura del ordenador. Lo que llama el ordenador es scroll, que en inglés scroll significa de hecho rollo, de papiro. Pues el rollo funciona como el ordenador, que como vemos las letras van hacia arriba, constantemente van pasando hacia arriba. Como los títulos de crédito de una película. Efectivamente, igual. Todo el rato va pasando hacia arriba. Es un método incomodísimo de lectura y ya lo era también con el papiro porque tenían que enrollar por un lado y desenrollar por el otro. Aparte de eso, esto obliga a que haya que escribir en columna. Por lo tanto, la escritura que vale para el papiro es una escritura que se pueda escribir en columna. Y es lógicamente incomodísimo. La ventaja que tiene este soporte, pues que puede ir ilustrado. Y con los egipcios llegamos al primer libro ilustrado. Que lógicamente en los libros grabados no se podía en tablilla. Con ellos ya llegamos al libro ilustrado. Pasamos de las tablillas, de la Mesopotamia, los asirios y demás, al papiro en Egipto, donde ya empiezan a aparecer estos primeros. Después de la escritura con uniforme ya aparecen las primeras ilustraciones en papiro. Este material maravilloso. Pero no es el único. Nos vamos a ir a Grecia donde aparece otro nuevo material que os va a sonar también muchísimo. Claro, es la gran revolución tecnológica del libro en esta época. Los griegos lo que inventan es usar pieles curtidas. Bueno, ellos tenían como dos sistemas. Por un lado usaban las óstraca. La óstraca son trozos de cerámica rota. Entonces los trozos de cerámica rota los reciclaban para utilizarlos para escribir. Como los post-its de la época. Sí, como post-its, ¿verdad? El problema es que, claro, para esto, pues para hacer libros no es muy cómodo. Entonces enseguida desarrollaron otro sistema que son pieles curtidas. Este sistema se inventa en la ciudad de Pérgamo. Y por eso se llama el pergamino. Ahí viene la palabra pergamino. El pergamino no es más que la piel curtida de un animal. Aparte también en Pérgamo inventan otra cosa que es la vitela. La vitela es un papel más fino, un pergamino más fino. Este se obtiene también de un animal, pero un animal mucho más joven. O bien un animal que haya nacido muerto. Entonces extrayendo la piel de este animal y curtiéndola, pues se obtiene un pergamino muchísimo más fino. ¿Cuál es la ventaja de este nuevo formato? Pues la ventaja de este nuevo formato es que ya se puede borrar. Este se puede borrar, se borraba raspándolo. Se raspaba con una cuchilla. Se quitaba un poquito de piel. Claro, y se había borrado. Y con esto llegamos al palimpsesto. Bueno, muchos de nuestros oyentes habrán oído ese término, el palimpsesto. Y muchos no sabrán qué es. Bueno, pues el palimpsesto son todos aquellos pergaminos que eran borrados y vueltos a escribir. Con las técnicas modernas de radiografiado podemos ver qué era lo que había escrito anteriormente. Con lo cual ahora ya tenemos dos libros. El libro que se escribió primero y se borró. Y el que está escrito encima de este. Entonces gracias a los palimpsestos llegamos a dos libros distintos. Bueno, pues decíamos que la ventaja del pergamino es que se puede borrar. Pero hay que decir que el pergamino y el papiro coexisten durante mucho tiempo. Ocurre igual que hoy en día el papel con el formato digital que están coexistiendo. Bueno, pues el papiro y el pergamino coexistieron durante muchísimo tiempo. De hecho, hasta el siglo IV después de Cristo. Que en esa época ya solo queda el pergamino. Gana el pergamino. Quedaron el pergamino y el VHS más o menos en aquella época. Efectivamente. Eso es, eso es. Quedó ganador el pergamino. Lógicamente el pergamino al principio también se leía en rollos. También. También se leía en rollos. Pero a finales del siglo I después de Cristo ya existe el códice. El códice no son más que muchos pergaminos juntos. Formando pues como una especie de libro rudimentario ya. Ya empezamos, en vez de hacer ese rollo, se empieza a cortar en, bueno, pues en hojas, en páginas. Y se unen para formar el códice. El códice. Códice en latín se dice códex. Por eso muchos de nuestros oyentes también oirán la palabra códex. Es la palabra latina que en castellano se dice códice. Bueno, y por supuesto, este nuevo formato, este nuevo invento. Tiene más ventajas. Va a tener sus puntos a favor. ¿Cuáles son? Bueno, pues el códice tiene muchas ventajas. Muchísimas ya. La primera que se puede escribir por las dos caras. Con lo cual se aprovecha más el material. Después que está más protegido por la encuadernación. Ya lleva una cierta rústica encuadernación que protege más el tomo. Se busca más rápido en él. Pueden imaginar nuestros oyentes lo difícil que es buscar un párrafo en un rollo de papiro. Había que desenrollar constantemente. Había que tener muy buena memoria para poder buscarlo. A veces se marcaban con etiquetas también en distintas zonas para poder buscar rápido. Pero esto es muchísimo más práctico. Buscar en un códice es rapidísimo. Se ojea. Y ojeando se puede buscar. Además ocupa menos espacio. Porque ya el códice se puede apilar como el libro. Se puede apilar. Recordemos que los rollos se había que guardarlos en una tinaja. Pero ahora podemos apilar los libros en estanterías. Y por último se transporta mejor. Antiguamente cuando había que llevar los rollos. Pues lógicamente los tenían que llevar dentro de las túnicas. Eran muy grandes. No los podían llevar en las manos. Ahora el códice lo puede llevar una persona debajo del brazo. O incluso en una mochila en un zurrón. Se podía llevar. Entonces tiene una ventaja enorme con respecto al rollo. ¿Los códices eran muy largos? ¿Tenían muchas uniones de páginas? No, los códices son pequeños. Y a partir del códice surge el libro. ¿Cómo surge el libro? Pues así, cosiendo varios códices juntos. Uniendo códices. Cosiendo códices. Así es como surge el libro como hoy lo conocemos. Simplemente cosiendo varios códices juntos. Y ese es el libro que va a llegar hasta nosotros. Muy bien. En la historia del libro también es muy importante Roma. Aunque digamos que Roma no inventa nada a nivel del soporte. Sí que inventa muchas cosas Roma sobre el libro. Nos faltaba Roma, ¿no? Porque hemos pasado por Mesopotamia. Hemos pasado por Egipto, Grecia. Y ahora estamos en Roma. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, pues de Roma llega otro personaje importantísimo en la historia del libro, ¿no? Y muy conocido, que es Pomponio Ático. Pomponio Ático era amigo de Cicerón y además era su editor. Este no tiene nada que ver con Pomponio Flato, de Eduardo Mendoza, no. No, coincide el apelativo. Pero no, este es Pomponio Ático. Y decíamos que aparte de amigo de Cicerón también era su editor. Y vivía en un piso alto. Me callo, sí, vale. Me está mirando ya mal Ángel con los chistes. Venga, sí, continúa. Bueno, decíamos que Pomponio Ático es importante porque es el primer editor romano. El primer editor que conocemos de Roma. El primer editor. Entonces, pues bueno, todos nuestros editores tienen su padre en Pomponio Ático, ¿no? Primer editor. Con los romanos además surgen dos cosas muy importantes en la historia del libro. La primera, el comercio de libros. Y la segunda, las bibliotecas públicas. Esto lo inventan los romanos. Las bibliotecas públicas. Ellos ya tenían sus bibliotecarios. Además, algunos fueron muy famosos. Y el comercio del libro. Porque los romanos eran apasionados del coleccionismo. Y sobre todo de las antigüedades. Eduardo y muchos de nuestros oyentes dirán, ¿de las antigüedades? Pues sí. Claro, para los romanos las antigüedades eran las cosas griegas. Les gustaban mucho las cosas griegas. Ellos valoraban mucho las antigüedades. Y ya había coleccionistas de antigüedades entre ellos. Y por supuesto, los libros antiguos les pirraban a los romanos, ¿no? Entonces ya empieza un cierto comercio del libro muy importante. No solo de libros antiguos, sino de ediciones nuevas. Ya empiezan a valorar las ediciones. La biblioteca de Alejandría. Podemos citar más o menos en esta época. Claro, también. Que tuvo muy buenos directores, ¿verdad? Apolonio, de Rodas. Fue uno de los directores más famosos de la biblioteca de Alejandría. Pero también muchos otros que se hicieron popularísimos en la historia de la cultura. Y sí, que es de este momento. Duró durante mucho tiempo la biblioteca. Que sufrió varias destrucciones. Hasta la total. ¿Esta era pública o se destruyó cuando la privatizaron? ¿Cómo fue? Bueno. Hablamos de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia, de Roma. Pero en la antigüedad también hay otra gran potencia que ahora resurge también. Que fue China. Y que también tiene una curiosidad muy importante en la historia de los libros. Claro, porque la China antigua es el gran invento de la historia del libro. El más grande invento de la historia del libro, que es el papel. El papel es un invento chino de la China antigua. En concreto, se atribuye a Tsai Lung. A un chino, Tsai Lung. Que lo inventó simplemente cogiendo trapos de algodón. Y con las fibras de esos trapos, mezclándolas con agua, removiendo muy bien. Pues se saca una pasta. Si esa pasta se prensa, se obtiene el papel. Así es como se obtenía el primer papel. Esto fue en el 105 después de Cristo. Lo que pasa es que este invento del papel se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Hasta que lo divulgaron los árabes por el mundo. O sea, que a los chinos les encanta copiar, pero que les copien a ellos lo llevan fatal. Claro, y por eso se quedó. Y muchos de nuestros oyentes dirán, pero si era secreto, ¿cómo los árabes lo pudieron divulgar? Bueno, pues, ¿cómo se enteraron los árabes? Pues por un procedimiento muy expeditivo. Capturando chinos y torturándolos hasta que alguno contó el secreto, ¿no? Así descubrieron el secreto chino del papel y ellos, pues, lo llevaron por el mundo. Tanto es así que en España el primer molino de papel árabe nos llegó en 1150. Y fue en Jatiba, en Valencia. Esta población valenciana tiene el orgullo de ser la cuna del papel en España. Jatiba. Sí, señor. La cuna del papel en España, Jatiba. Año 1150. Iba a ser un poquito también la puerta para seguir hablando del libro en una época posterior, la Edad Media. Después de haber hecho este primer paseo por la época antigua, seguimos aquí en el Abrazo del Oso homenajeando la historia del libro. ¡Gracias! ¡Gracias!